Bueno, la empresa de acueducto Alcantarillo de Bogotá informa a la ciudadanía que dentro del desarrollo de las obras de modernización del sistema de acueducto de la ciudad se van a ejecutar labores para rehabilitar una línea denominada San Carlos, San Blas, Columnas, una línea de 42 pulgadas de diámetro que alimenta básicamente barrios de la localidad de San Cristóbal y algunos barrios de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Se van a cambiar accesorios, lo que va a permitir alargar la vida útil de la línea y mejorar la confiabilidad en la operación del sistema. Para esto se desarrolla un operativo a partir de las 10 de la mañana del día 7 de febrero y hasta las 10 de la noche del día 8 de febrero. Esto significará una afectación en la prestación del servicio de barrios de la localidad de San Cristóbal y significará afectación en la prestación del servicio como baja presión en barrios de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Se prestará el servicio de carrotanques para suplir el servicio, los cuales se pueden solicitar en nuestra acualínea 116.